Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro Dos teléfonos que van a venir con todo en esta ocasión En cuanto a características técnicas y también el diseño Bueno gente, por el momento no tenemos ningún render, filtración o concepto De como serían estos dispositivos físicamente Pero en cuanto al Xiaomi Mi 10 si se sabe que este va a contar con un diseño completamente renovado Ya que va a contar con una pantalla con bordes curvos, agujero en pantalla y especificaciones de última gama Algunas fuentes apuntan a que la pantalla de este Xiaomi Mi 10 será de 6,5 pulgadas Y contará con tecnología OLED Y además esta contará con una tasa de refresco de 90 Hz En cuanto al tema de los internos, este vendrá con un chip Snapdragon 865 El cual cuenta con soporte para tecnología 5G Y a este le van a acompañar versiones de 8 GB de memoria RAM y 128 de memoria interna 8 GB de memoria RAM y 256 de memoria interna Y una última versión de 12 GB de memoria RAM y 256 de memoria interna Ahora bien, en el apartado de la batería, esta contaría con una de 4500 mAh y una carga rápida de 40W Así también con una carga inalámbrica de 30W y una carga reversible de 10W En cuanto al tema de las cámaras, hasta ahora se conoce que este teléfono contaría con un sensor de Sony de 64 megapíxeles Luego encontraremos un sensor ultra gran angular de 20 megapíxeles Un teléfono de 12 megapíxeles y por último un sensor macro de 5 megapíxeles Realmente esto de los sensores macro se ha convertido en una tendencia Ahora bien, en cuanto al modelo Pro de este Xiaomi Mi 10 Por el momento solo se conoce que este contará con una cámara principal de 108 megapíxeles En lugar de una de 64 Y también este modelo Pro va a contar con una cámara secundaria de 48 megapíxeles Este, al igual que su versión normal, va a contar con una batería de 4500 mAh Y se especula que la carga rápida será de 66W Ahora bien, en cuanto al tema de la memoria Este contaría con versiones de 12 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno Y por último una versión de 12 de RAM y 512 de almacenamiento interno Ahora bien gente, ya hablando sobre los precios El Xiaomi Mi 10, que será la versión normal en esta ocasión Tendrá un precio que no sobrepasará los 512 dólares Y ya en el caso de la versión Pro que sería el Xiaomi más caro hasta la fecha Que vamos a poder encontrar Ya que iríamos desde los 544 dólares al cambio para el modelo más básico Hasta los 644 dólares para la versión de 12 GB de memoria RAM Y 512 de almacenamiento interno Por el momento se especula que estos dispositivos Van a ser lanzados en el marco del Mobile World Congress Que se estará desarrollando en febrero de este año Específicamente del 24 al 27 del mes próximo Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejarte un like, comparte y suscríbete En este canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos Sobre tecnología Y como siempre me gustaría que comentes aquí debajo Que opinas tú sobre estas características Que se han filtrado sobre el Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!